La Junta Monetaria concluyó en una sección extraordinaria realizada este martes que el sistema financiero dominicano no tiene ninguna interacción directa con los bancos quebrados en Estados Unidos. En la reunión orientada a tratar la situación que presentan los mercados internacionales luego de la quiebra y clausura de operaciones a los bancos Silicon Bailey Bank y Signature Bank en Estados Unidos de América se destacó la fortaleza del sistema financiero del país. Las autoridades analizaron las causas que condujeron al cierre de esas entidades, las medidas adoptadas por las autoridades del gobierno estadounidense y la evolución de los principales índices bursátiles en economías avanzadas. Explican las fortalezas. Cabe destacar que en un comunicado de prensa del Banco Central se explica que en la reunión las autoridades destacaron las fortalezas del sistema financiero dominicano, reflejando en provisiones de liquidez y capital suficientes para absorber choques inesperados y mantener el funcionamiento ordenado del mercado financiero y de pagos. En otra información, con la presencia de la vicepresidenta de la República Raquel Peña, el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, encabezó el acto de lanzamiento de las plataformas digitales del Palacio Nacional, desde donde se podrá recorrer y conocer la historia de la Casa de Gobierno a través de un tour virtual de 360 grados. El acto se realizó en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, donde se presentaron las novedades tecnológicas. El portal es www.palacionacional.gov.do. Mientras, en las redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook se puede encontrar como arroba palacio rd. Por último, el presidente Luis Abinader insistió este martes en que no permitirá la apertura del gobierno dominicano al arroz estadounidense, luego de que se publicaran en medios locales que el gobierno de ese país ya advirtió que no apoya negociar los compromisos contraídos hace casi 20 años que permitirán que su cereal entre a puertos quisqueyanos con arancel cero a partir del 2025, tras agotarse un calendario de desgrabación. El presidente Abinader reiteró que desde que asumió la presidencia en agosto del 2020, su administración ha estado en conversaciones con los estadounidenses para evitar que en el 2025, cuando el arroz de Estados Unidos pueda entrar a República Dominicana con arancel cero, esto no impacte negativamente a la producción nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!